¡Ale ale! ¡Hola! ¡Hola! Mi compa Rudi, ¡qué bravo! A toda la gente que nos acompaña hoy, por acá en la terraza, ¿quién va a ver la compa Rudi? Comando a los heridos, muchas gracias, compañeras, a la iglesia del alma, claro. Vamos a plantear un periodo que les gusta, se lo han dado el compa Chihuahán, claro. Se llama Pedrano, entra toda la gente que nos puede dejar dejo solo Dice, compadre Hola, saludcita, la buena, compadre Y así es mi compa, Rony Carajo, viejo Soy esta, se había ganado en la vida Pero no me tocó nada de perder Soy esta, para nuestra chile, mi escuela, mi apellido a la escuela Mucho tiempo me dijeron Cuando juguemos tiempo de Javier Torre Preguntarán y consiguieron ayer Y esto es para que valía mi vida Cuando yo tenía vida, ahora yo también maté Y así es mi compadre Y gracias por ser mi primo Santiago El hombre más sobre el que le conocí ¿Te acuerdas cuando vivías en la sierra? En que te muestras con la mano Pero te llevas por ti Un saludo, compadre Ahí en el reino, justo a ver Y estoy revolviendo mi compa, Ramón Y arriba mi compa, Rony y Chica No me quise ir sola a este mundo Y me acompañaron y a yo también Mi compa, Muchita, bien, la perdió Y después se echó el millón Y la perdimos los tres Como siempre estábamos trabajando A los dos la buscados, diré Nos atribuyeron sin compasión De mi muerte, el viejo Valencia para el noel Y aquí, Muchita, después de encargo Espero no se te va a olvidar Una bugana, también mi cigano Un perito en mi mano Lo que es de original Nada de machaca, viejo Vividi la vida como yo la quise La alegría yo no me toco vivir Así volvimos aquí en agua prieta Y que truené el tambor Ya me voy a despedir Muchas gracias a mi compa, Rony Y siga sabrando pánico de esto Un aplauso para mi amor Jorge Duarte Y jodas, hijos, siento por acá con nosotros Gracias a mi compa Gracias a mi compa Gracias a mi compa